La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara reconocerá con la presea Corazón de León a las Patronas, un grupo de mujeres que ayuda a convíveres a los migrantes que viajan en La Bestia en su camino a Estados Unidos. Este grupo trabaja en la comunidad La Patrona del municipio Amatlán de los Reyes Veracruz donde, entre otros esfuerzos asistenciales, ayudan convíveres para los migrantes. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 4 de julio en el Auditorio Salvador Allende donde la vocera del grupo Norma Romero Vázquez acudirá a recibir la presea la cual se acompaña de un convenio de colaboración por parte de la Federación. Anteriormente las patronas también han sido reconocidas con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013, el Premio Sergio Méndez Arceo también en 2013 y en 2015 fueron nominadas al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.